Hola hola, el día de hoy les traigo dos ideas geniales para este Halloween para los pequeños del hogar, pero antes de empezar por si eres nuevo en este mi canal por favor suscríbete para ser parte de esta familia y también activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que traigo para ti, así que ahora sí comencemos este tutorial. Vamos a estar utilizando pinturas que sean a base de agua, lo que se conoce como aquacolors, en este caso vamos a tomar el color rojo y vamos a empezar a dibujar unos circulitos por más o menos nos vamos a guiar por las líneas de nuestros deditos, entonces vamos a estar utilizando también una brochita que sea punta pincel redonda, en realidad estos circulitos pues no tienen que quedar perfectos, vamos a ir haciéndolo en los cuatro deditos, si gustas lo puedes hacer en los cinco pero con fines didácticos del vídeo, yo solamente lo hice cuatro porque el otro dedito no se ve. Voy a estar tomando el aquacolor color blanco con un pincel un poco más pequeño y voy a empezar a dibujar como unos huesitos tipo estos de lo que se ve en las caricaturas. Vamos a estar haciendo pues líneas rectas y luego le vamos a ir dibujando como unos circulitos a los lados, en la parte tanto de arriba como en la parte de abajo y este paso lo vamos a repetir en los cuatro deditos. Ahora vamos a tomar un poco de aquacolor color negro y vamos a empezar a ir rellenando los espacios vacíos que nos ha quedado en nuestros deditos, lo vamos a ir haciendo con mucho cuidado para ya no manchar las otras partes que hemos pintado. ¿Para qué vamos a poner el color negro? Pues para generar la ilusión de que no hay esas partes, de que esas partes están vacías. Entonces vamos a repetir el proceso en todos los deditos. Y así es como se estaría viendo hasta ahora. Ahora, entonces vamos a empezar a afinar un poquito más los detalles con un pincel mucho más pequeñito, más finito y un poco de aquacolor negro. Vamos a empezar a delinear los bordes de estos circulitos rojos que habíamos hecho a un inicio para generar pues esta ilusión de que los deditos están separados, ¿no? De que están cortaditos. Entonces lo vamos a repetir en los, en todos los deditos que hemos realizado esta pinturita. Y es así como se estaría viendo el resultado final de este diseño. Recuerda que es algo sencillito como para salvar la ocasión. Nos vamos por el segundo diseño. Vamos a realizar lo mismo, pero esta vez solamente en un dedito. Vamos a empezar a realizar los circulitos. Vamos a guiarnos de las líneas naturales que tenemos en nuestros deditos. Y vamos a empezar a pintar los circulitos. Y vamos a marcar en el medio unas líneas o unos puntitos blancos. Y con un pincel finito vamos a empezar a realizar tipo la letra E. Entonces vamos a afinar un poquito esto. Y vamos a también aplicar el aquacolor negro en los espacios sobrantes, ¿no? Para también generar la ilusión de que esa partecita del dedo no hay, está vacía. Estoy haciendo con un pincel finito las partes un poco más pequeñas. Para no manchar la pintura blanca que ya apliqué a un inicio. Y ya todo lo demás vamos a empezar a rellenar con un pincel un poco más gruesito, ¿no? Repetimos el proceso. Rellenamos todo el espacio sobrante con el aquacolor negro. Con un pincel más finito y un poquito de aquacolor negro voy a marcar en cada inicio de las líneas blancas para darle más profundidad. Y voy a empezar a delinear con el aquacolor blanco y un pincel finito los círculos rojitos que habíamos hecho. Ya topecitos voy a tratar de como que difuminar este blanco para que no se vea perfecto, ¿no? Retocamos un poquito el aquacolor negro para generar esa ilusión. Retocamos por ahí algunos detallitos que se nos pueda haber pasado y este sería el resultado final. Si les gustó este video no se olviden suscribirse a mi canal, dejar un bonito comentario y también darle like a este video. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!